Yo hago varias asignaturas. Básicamente las asignaturas que hago son dibujos de ingeniería. En la realidad, llevarlo a papel o de papel, por decirlo de una manera muy simple, llevarlo a la realidad de lo que es el dibujo a través de distintas herramientas informáticas. La otra asignatura también que es bastante potente que hacemos acá es programación y control de obra. Ocupamos también bastante tecnología para poder ver la secuencia constructiva que va a tener cada una de las etapas de la construcción. Tenemos la siguiente ventaja de que no es una gran cantidad de alumnos, por lo tanto la atención es bastante personalizada. Los cursos no superan los 30 alumnos. Uno tiene la posibilidad de atender a los alumnos constantemente. Nosotros trabajamos con la puerta abierta y el alumno puede llegar e ingresar acá y obviamente siempre lo atendemos. El gran elemento diferenciador creo que es la atención personalizada que tenemos hacia nuestros alumnos. Es un trabajo constante y también la experiencia laboral que tiene cada uno de los profesores que participan en esta carrera. Y las prácticas tempranas, definitivamente. Creo que una de las cosas que nos hemos caracterizado y hemos impulsado con mucha fuerza es que el alumno parta de muy pequeño, desde los primeros años, con el concepto de que ellos tengan contacto con la realidad. Nosotros tenemos una empleabilidad muy, muy alta. Va a tener que decir que casi del 100% de nuestros alumnos están con una empleabilidad buena y están en buenos puestos de trabajo.